En otro tema, el municipio de Fantino, en la provincia de Sánchez Ramírez, se encuentra en un proceso de avance y desarrollo, pero como nos cuenta nuestro compañero Dauri Reyes, problemas con el drenaje pluvial y el asfalto de sus calles figuran entre sus principales prioridades. El municipio de Fantino está ubicado en la parte oriental del territorio del Valle del Cibao, y es el más occidental de los cuatro municipios que conforman la provincia de Sánchez Ramírez. Su imagen ha cambiado en los últimos años, por las construcciones de obras y embellecimiento de la ciudad, fruto de la actual gestión municipal, pero sus gentes entienden que dos principales problemas deben ser resueltos. Por un lado, el arreglo y asfalto de sus calles, y por otra parte, el drenaje pluvial. Del SEMO, que es una situación que cuando Fantino llueve, se indunda totalmente. Bueno, la expectativa es que siga mejorando en lo que es nuestro municipio y sus zonas aledañas. Sin embargo, para el alcalde de este municipio, Leonardo Bautista, las promesas de campaña y el pliego de obras citadas en su programa han sido cumplidas a mitad de gestión. Bueno, Fantino ha dado un gran giro. La cara, el aspecto de Fantino, hemos logrado transformarlo y nos falta mucho más. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de obras, como te decía, que involucra el presupuesto participativo, el presupuesto general, más el 5%, que son los ingresos que nos vienen. Además, el edil de Fantino anunció otras obras que serán ejecutadas en lo que resta del corriente año, e indicó que dejará un legado con su gestión en esta localidad. Dejar un legado, que se sepa que en Fantino vino un alcalde que logró propiciar cambios y transformaciones. Entre las principales obras que dejan evidenciado el avance del municipio de Fantino figuran la construcción del Parque Central Duarte en esta ciudad, con una inversión de 11.5 millones de pesos, remodelación de la Plaza Padre Fantino, con una inversión de 1.2 millones de pesos, arreglo de caminos vecinales, con una inversión de 17 millones de pesos, una inversión en transportación que abarca compra de vehículos, que ronda los 3 millones de pesos, y la construcción de un acueducto por un monto de 1.5 millones de pesos. Además, la actual gestión municipal ha ejecutado 45 obras menores, que se encuentran citadas en el presupuesto participativo, con una inversión de 5 millones de pesos. Mientras que la ciudadanía demanda de otras obras que están en carpeta para este año, algunas de ellas ya iniciadas, a pesar de que su desarrollo ha sido paulatino, en los últimos años desde su creación, este municipio ha cambiado su aspecto de Arrabal a ciudad. Desde el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.